bueno en este último vídeo de este tema vamos a retomar la expresión que habíamos obtenido para esta densidad el número de partículas sobre el volumen recordamos que habíamos tenido algo parecido a esto y la energía de Fermi es igual a h cuadrada sobre 2m por este término de modo que podemos combinar ambas expresiones por ejemplo para escribir la energía de Fermi aquí tenemos la energía de Fermi más o menos escondida aquí ustedes pueden comprobar que se cumple lo siguiente la energía de Fermi a la 3 medios va a ser mu a la 3 medios por esta serie de términos de aquí podemos despejar la mu y vamos a obtener lo siguiente este es un resultado interesante que tal vez necesitemos después pero a partir de aquí podemos hacer una expansión de Taylor por ejemplo del término 1 más esto a la menos 2 tercios con la x pues más o menos pequeña haciendo la expansión de Taylor en este sentido nos va a quedar que la mu es la energía de Fermi por 1 menos este término es 2pi cuadrado y luego k por t sobre mu al cuadrado más otros términos esta ecuación es importante también la vamos a resaltar ahora para t mayor que 0 pero pequeña no muy grande para la mu menor que la energía de Fermi la energía de Fermi también recordamos que la podemos conocer como mu 0 que es lo mismo que la mu evaluada en t igual a 0 y bueno también vamos a tener nuestra distribución nuestro número de ocupación promedio recordamos que va a ser 1 si esta energía es justamente igual a mu bueno vamos a visualizarlo en una en una gráfica para más o menos observarlo mejor entonces grafico en este eje la el número de ocupación y luego acá grafico la energía habíamos visto en los vídeos anteriores que para el caso en el que t es igual a 0 pues tengo simplemente una cosa así no que para energías menores a la energía de Fermi todos los estados están ocupados para energías mayores los estados están vacíos y esto es para t igual a 0 para t mayor que 0 me puedo guiar con esta expresión también y puedo observar que voy a tener por ejemplo para una cierta mu aquí voy a tener algún punto y voy a observar algo más o menos así esto sería lo que observo para t mayor que 0 pero pequeña digamos no muy grande